...tunistas que esperan a que algún vehículo a motor les sirva el alimento en bandeja o si pueden robarle la comida a otros depredadores, pues son, digamos, bastante piratas dentro del ecosistema. Tenemos dos ejemplares volando hoy con nosotros. Esto se debe a que esta especie, la guía de Harris, tiene una característica única dentro del mundo de las aves de presa. Porque las aves de presa habitualmente son muy solitarias, solo se juntan en parejas durante un reducido tiempo, en la época de cría, reducido tiempo al año, porque el resto del año son bastante solitarias. Pero estas aves de Harris han decidido dar un pasito más en la evolución con respecto a sus congéneres y han decidido unirse en determinados desiertos americanos, han decidido unirse en grupos e en planes familiares para sobrevivir en un medio tan hostil como es el desértico donde las presas escasean y no se puede dejar escapar una sola oportunidad de alimentarse. No en vano, las posibilidades de éxito de una de estas águilas de Harris cuando caza en solitario suele edificar en torno al 15 o al 20% de posibilidades de éxito y pasan a tener hasta un 65 o hasta un 70% de posibilidades de éxito cuando lo hacen en grupo. Pueden darle un fuerte aplauso por esa bonita altura, que realmente complicada, ¿eh? Quiero que se fijen en el tamaño que tienen estos dos ejemplares, son hermanos, un macho y una hembra. A mi izquierda tenemos a la hembra y a la derecha el macho. Creo que se puede apreciar perfectamente que la hembra es considerablemente más grande que el macho. Ahí la tienen, pueden darle otro aplauso, ¿eh? No les molesta en absoluto. Y aquí tienen al macho, fíjense que bonito picaba el guante de mi compañero Tomás, que ahí posado en su guante vemos que es mucho más pequeño. Esto ocurre con todas las aves de presa del mundo, salvo alguna excepción. Porque tienen diferentes tareas en la vida familiar, sobre todo en la época de cría, y además así las parejas pueden cazar en un mismo territorio sin solapar su nicho ecológico, sin robarse la caza, digamos, uno al otro. Y poder compartir perfectamente el territorio. Sin miedo, ¿eh? En época de cría, por ejemplo, los machos, al ser más pequeños que las hembras, ser más livianos, más dinámicos, están constantemente aportando comida al nido. Son maratonianos cazadores. Y además, al estar especializados en la captura de presas de menor tamaño, son presas que pueden llevar sin problemas hasta el nido, que en muchas ocasiones se encuentran en lugares bastante inaccesibles. En este caso, en el caso de las águilas de Harris, suelen situarlas en estos desiertos americanos, en lo alto de yucas o de cactus gigantes o de grandes cedros mexicanos. Lejos del alcance de los felinos o de otros depredadores que pueden encontrar en estas regiones. Las hembras, en cambio, al ser más grandes, más robustas, tienen más fuerza, son las encargadas de dar de comer normalmente a los pollos recién nacidos, de despedazar la comida en trozos muy chiquititos, incluidos los huesos, a veces con la precisión de un cirujano para entregársela a los pollos recién nacidos. Pero, sobre todo, tienen que defender ese nido de posibles depredadores oportunistas que quieran robar los huevos o robar los pollos recién nacidos. En el caso de las águilas de Harris, como decíamos, son una excepción, son una rara avis dentro de las aves de presa. Y hay ejemplares de apenas un año de vida que ya están en disposición de alimentar a sus hermanos recién nacidos mientras los adultos salen de caza, creando una especie de guarderías. Pero lo que más nos asombra de estas águilas de Harris y lo que más asombra a la comunidad científica a la hora de analizar su comportamiento es probablemente su técnica de caza, una técnica de caza en grupo, que además la llevan ya inserta en sus genes. O sea, es algo que han desarrollado desde hace cientos de miles de años y es que en esas técnicas de caza complejas más propias de mamíferos gregarios, como por ejemplo los lobos, los delfines o el propio ser humano. Esto es una rareza dentro de las aves de presa que solo cazan en parejas, en todo caso, en época de cría. Dicimos que cazan en copra, en parejas. Pero esta técnica de caza consiste en que los ejemplares pequeños, como decíamos, los machos, como hice, son los encargados de realizar vuelos hostigando las presas, guiándolas, hacia donde esperan las hembras en retaguardia, escondidas, prestas para darles caza por sorpresa, mucho más fuertes en el cuerpo a cuerpo. Los machos, como este, son los encargados de buscar entre la maleza o entre los matorrales, entre las zonas sucias, de sacar al exterior a las zonas más limpias, a zonas abiertas, a las potenciales presas, para que las hembras se enfrenten a ellas directamente. Vamos a intentar hacer, si te parece, Tomás, una demostración de cómo es esta técnica de caza, esta técnica de caza cooperativa. Vamos a arrastrarles un señuelo en movimiento, perdón, vamos a arrastrarles un señuelo que es una imitación de un conejo, no es un conejo auténtico, es solo una imitación, una especie de juguete que utilizamos para introducir a estas aves también en la caza, como lo harían sus padres, para incitarles a descargar su agresividad sobre ella. No sé si han podido apreciarlo, pero el macho ha subido el foco, ha iniciado su ataque, pero cuando ha visto que entraba también la hembra, la ha dejado sitio, la ha dejado a ella a libertad, que ahora ya no es capturada la presa, ya sí se atreve a hablar con ella también en el suelo. Bueno, pero fijaos, seguramente cuando se acerque a recoger el mi compañero Tomás, el primero en abandonar la presa, si tuviera que apostar, apostaría que sería el macho. ¿Por qué? Porque los machos son, como decíamos, mucho más pequeños que las hembras, son menos fuertes, ahí lo tienen, y nunca se les ocurriría disputarle la comida a una hembra, porque saben que estaría subida en fuego. De hecho, una vez capturada su presa, estas aves de Harris compartirán el alimento, algo impensable en cualquier otra especie, pero respetando cierta jerarquía, en la que la hembra de mayor edad suele ser la primera en alimentarse. Los machos, como digo, serían los últimos en alimentarse con los restos de lo que dejaran las hembras, de lo que les sobrara a las grandes hembras, como siempre tienen algo que enseñarnos, ¿eh? Estas aves de Harris. Pero, ¡ah!